Se consolida una política económica basada en la reducción de impuestos, basada en la simplificación administrativa, basada en la digitalización y basada en la confianza, en la estabilidad y en la moderación que hoy ofrece el Gobierno de Andalucía y que ofrece que los inversores, que los creadores de empleo, apuesten por Andalucía. Y esto trae como consecuencia que para mí lo más significativo de estos datos es la consolidación. Somos ya de Andalucía como una comunidad autónoma líder en reducción de paro y en creación de empleo. Pero es que esto era lo contrario de lo que ocurría antes. Antes éramos líderes en creación de paro y éramos líderes en destrucción de empleo durante la etapa anterior. Hoy, con Juan Manuel Moreno, somos líderes en creación de empleo y líderes en reducción de paro. Y cuando les digo líderes que somos los que más parados bajamos y somos los que más empleo estamos creando en toda España.